Ahora, ¿qué tendría la mejor de las pizzas? ¡Claro! ¡Picante! Salsa picante quiero en mi pizza La salsa me encanta, sí señor Pero la salsa no es igual Sin sartinas, hijo Sabe a una pila de cosas asquerosas Proteína de gusano, sí Mucho ajo también y malvaviscos Espera, por favor Falta algo Se me olvida lo más importante ¡Queso! ¡Qué ciclo! Necesito qué ciclo ¡Gatito helado! ¡Quiero qué ciclo! ¡Vamos! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Quiero, quiero qué ciclo! ¡Nunca va a dejar de cantar! ¡Ya estoy harto! ¡Gatito, gatito! ¿Qué es ese repulsivo olor? Si por repulsivo te refieres a delicioso De acuerdo ¡A comer! ¿No les parece sublime? ¡Guau! ¡Yo estoy en riesgo! ¡Se la pierden! ¿Dónde conseguirán una mejor, eh? ¡Se come lo que sea! ¡Llevas lo desagradable a un nivel impensable! ¡Huele delicioso! ¡Huele delicioso! ¡Estoy tentado! ¡Debo comer pizza! ¡No puedo! ¡Debo comer! ¡No! ¡Los chicos me matarán! ¡No lo hagas, Mikey! ¡Se fuerte, hermano! ¡Chicos! ¡Llegó la pizza! ¡Deprisa! ¡Oh, mami! ¡No lo haré! ¡Los chicos me matarán! ¡Mamá! ¡Vaya! ¡Hasta mi imaginación tiene hambre! ¡Un segundo! ¡Cómeme! 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 ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Cómeme! 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 ¿Por qué estás haciendo esto, pizza? ¡Yo siempre te he amado! ¡Familio! ¡Cómeme! ¡Cómeme! ¡Vamos! ¡Cómeme! ¡Prueba mi deliciosa mezcla de cuatro quesos derretitos! ¡Pruébalos! ¡Pruébalos! ¡Cómeme! Nunca creí que le diría esto a una pizza. ¡Pero no voy a comerte! ¡Cómeme! 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 ¿Te viste a ese peper a mí? ¿Dónde? ¡Cómeme! ¡Aléjate de mí! ¡Chicos! ¡Auxilio! ¿No ven lo que está pasando? Te vemos rodando en el suelo, cubierto de pizza. Como cualquier otro día. Oigan, ¿esa es la pizza que ordenamos en Antonio's? Ah, pues sí, pero créanme, es malvada. ¡Malvada! ¡Miren! ¡Vamos, pizza! ¡Dí algo! ¡Me ridiculizas! ¡Otra de tus excusas para comerte todo! Gracias por arruinar la cena otra vez, Mikey. ¡No me crean si no quieren! ¡Voy a ir a Antonio's a exigir otra pizza! ¡Ellos jamás se creerán! ¡Por eso valió la pena! ¡Estoy viendo la luz! ¡Esto es cosa del diablo! ¡Ay, qué mal me siento! No debía haberme comido esa pizza de jalapeño capuchino anoche. ¿Qué me pasa? ¡Soy un mutante! ¿Y hasta ahora se da cuenta? ¡Chicos! ¡Mírenme! ¡Estoy cubierto de tortuespinillas! ¡Ay, qué asco! Hablando de acné de caparazón, pareces chimichanga verde. No te preocupes, Mikey. Es parte de ser adolescente. ¿Tú las has tenido? ¿Yo? ¡No! Esperen, chicos. Esto podría ser serio. Muy bien, Mikey. Lo bueno es que las espinillas no van a dolerte. Y, lo más importante, no impedirán que nos hagas el desayuno. Es un alivio. Pero lo malo es que te seguirán saliendo en todo el cuerpo. Y saliendo, y saliendo, y saliendo, y saliendo. Y desaparecerán en un par de horas, ¿no? No. Luego todo tu cuerpo mutará y se convertirá en una gigantesca y horrible espinilla. ¡Espinilla! 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 ¡No! Mikey, cálmate. No es tan malo como crees. Y Rafa promete no volverse a mofar de ti. ¡Ay! Así es. Lamento haberte dicho costra de panqué y cara de hongo. Godzilla y rey de los monstruos de Puss. ¡Vamos! ¡Ya sale ahí! ¡No saldré! ¡No mientras esté cubierto de espinillas llenas de cieno! Técnicamente están cubiertas de grasa y sebo, que es más asqueroso que el cieno. Eso no ayuda, Donnie. Pero gracias. ¡Mikey! ¡Olvídenlo! Estoy muy feo para ser ninja. Me quedaré aquí encerrado. ¡Para siempre! ¡Y más tiempo si es necesario! ¡Qué bien! ¡Mikey trajo su propia pizza! ¡Su rostro! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, bien! ¡Ya no me río! ¡Ven aquí! ¡Que te admiremos! ¡Ja, ja, ja! ¿Admirarlo? ¡Ay, a veces soy tan loco! ¡Rafael! No deberías mofarte de la apariencia de alguien. Solo piensa, ¿cómo reaccionarían los humanos ante la tuya? Es cierto, Maestro Splinter. Perdón, Mikey. ¡Ay! Sáqueme del equipo, Maestro Splinter. No puedo ser un ninja con apariencia de pepinillo. ¿Y por qué no? Yo no permito que mi apariencia me afecte. Pues no, porque a los viejos no les interesa su apariencia o su olor. Hijo mío, percibo que hay algo que quieres decirnos. ¿Qué? No, nada. En serio, yo no hice nada. ¡Está bien, está bien! ¡Me descubrieron! Es que... Roció un poco de... mutágeno... en mi piel. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Por qué? Para ser mejor. Más frío, ¿entienden? Ustedes todo el tiempo me tratan como si fuera un tonto. Encontré este frasco en el laboratorio. La etiqueta dice que te hace... súper frío de actitud. No, dice que debe mantenerse... súper frío. ¡De temperatura! Es un lote rechazado de retromutágeno, Mikey. ¡Es peligroso! ¡Pudiste haberle puesto una etiqueta más clara! Peligro, veneno, no tocar. Mikey, no me comas. No está tan claro. ¡Ay, no! Por favor, dime que es un buen ay, no. Es un ay, no terrible. De acuerdo con las pruebas de sangre, el mutágeno de tu sistema es inestable. Te quedan solo tres horas antes... ¿Antes de qué? ¿Qué es lo que le va a pasar? En términos científicos, hará boom. ¡Voy a estallar! Como una masiva explosión. ¡Ew! ¡No! Todavía hay un poco más... El origen de las tortugas, parte uno. Si alguien más quiere... ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? No, gracias. Estoy bien. Todo tuyo. Entonces, ¿nadie dejó espacio para... ¡Pastel! ¡Sí es pastel! Hecho de... ...algas... ...y gusanos. ¿De qué está hecha la cubierta? No querrán saberlo. ¡Feliz día de la mutación! ¡Feliz día de la mutación! Dime, Sensei, ya tenemos 15 años. ¿No crees que ya estamos listos para subir a la superficie? Sí. ¡Sí! Y no. ¡Ah! Por favor. Detesto que haga eso. Se han vuelto poderosos, pero aún son jóvenes. Les falta madurez para usar sus habilidades con sabiduría. Pero, Sensei, ¿no es eso un... ...no? Sí. Y... ...no. La sabiduría la da la experiencia. Y la experiencia se adquiere cometiendo errores. ¡Ajá! Así que para adquirir sabiduría, tenemos que cometer errores. ¡Ya podemos subir! No. ¿Y sí? No. ¡Ah! Sensei, sabemos que tratas de protegernos, pero no nos podemos pasar la vida ocultándonos aquí. ¡Pueden subir esta noche! ¡Voy a casar! ¡Vengan tres! Van a subir a un mundo extraño y hostil. Deben mantenerse alertas en todo momento. ¡Kai, Sensei! Manténganse ocultos. ¡Kai, Sensei! ¡No hablen con extraños! ¡Kai, Sensei! ¡Todos son extraños! ¡Kai, Sensei! No dejen de ir al baño antes de partir. ¡Arriba son muy sucios! ¡Sensei! ¡Ah! Buena suerte, hijos míos. ¡Qué emocionante! ¡Alguien iremos a la superficie! ¡Miren antes de cruzar la calle! La ciudad está llena de posibilidades. Podría haber una aventura en esta esquina. ¡Oh, en esta! ¡Oh, en esta! No la hay, pero podría verla. ¡Miren esas computadoras! ¿Ese es el procesador cadmium de siguiente generación con codificación quantum? No lo sé, Donatello. ¿Lo es? ¡Sí, lo es! Chicos, chicos, miren esto. Una mano hecha de luz. ¡Ahora es un ojo hecho de luz! ¡Y la mano otra vez! ¡De nuevo el ojo! ¡Y la mano! ¡Vámonos, genio! ¡El ojo! ¡Y ahora, ¿a dónde? ¡Ah! 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 ¡Eso sí fue divertido! Estamos muy expuestos aquí. ¡Vengan! ¡Pisa! ¿Y si la abrimos? ¡Con cuidado! Podría ser peligrosa. Creo que es comida. No se parece a ninguna que haya visto. Yo la probaré. ¡Ah! ¡Yuck! No creo que les guste. ¡Me comería el resto! ¡No! ¡Vera! ¡Qué delicia! Nunca creí que hubiera algo mejor que gusanos y algas. ¡Esto está increíble! ¡Sí! ¡Me encanta la superficie! Slash, el destructor. ¿Estás bien, Spike? Todo está bien. El viejo Rafa no dejará que te pase nada. ¡Guau! Nunca creí que pasara esto. ¿Todos están bien? ¿Estás loco? ¡No! ¡No estamos bien! ¿Qué pasó aquí? Hasta que el científico loco sepa lo que hace, yo voy a salvaguardar esto. No, Rafa, sé razonable. ¡Ese es mi último cilindro de mutágeno! Ellos no me dejan avanzar. Deberíamos estar combatiendo el crimen, rastreando mutágeno. Pero se la pasan con esos juegos tontos. Lo entiendes, ¿verdad, Spike? A veces quisiera estar por mi cuenta, haciendo todo a mi manera. Estoy cansado de este equipo. Ah, Rafa, ¿sigues enojado? ¿Qué quieres, Mikey? El maestro Splinter quiere que limpiemos. ¡No lo haré! ¡No esta vez! ¡Que Donnie limpie todo su desastre! Bien, si quieres decirle a Sensei que no vas a ayudar, pues adelante, amigo. ¡Bien! ¡Lo haré! Sensei, esto es muy injusto. Donnie provocó el desastre. ¿Por qué tengo que ayudar? Permíteme una sugerencia, Rafael. Ay, sugerir qué es, Sensei. Estoy harto de sugerencias. ¿Qué es lo que me podrías sugerir? Tal vez deberías sentarte a meditar un rato. Siempre soy yo, ¿no? Soy el de la mala actitud. Soy el chico malo. ¡Ellos no lo entienden! Jamás lo han hecho. ¿Qué? Jamás te han entendido. No como yo. ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Spike? Me siento muy mal. Por mi culpa, Rafa se enfadó. No eres tú, Donnie. Bueno, en parte sí. Pero Rafa debe aprender a controlar su temperamento. Tal vez deba comer pizza descafeinada. ¡Wow! El rastreador de mutágeno detectó un cilindro nuevo. Está cerca. Manos a la obra. Iré por Rafa. Mejor tú que yo. No puedo creer que esto pasara. Es algo increíble. Espera. ¿Y qué voy a decirles? Que tienes un nuevo compañero. Que conoce el verdadero significado de ser guerrero. ¿Un nuevo compañero? Tú y yo. Nada de juegos. No perderemos el tiempo como ellos. Tú y yo seremos el mejor equipo ninja. Eso sería... ¡Increíble! Aplastaremos al enemigo. Pelearemos juntos contra el mal. Sin descanso. Es lo que siempre he querido. Tú si me entiendes, siempre lo has hecho. Oye, Rafa. ¡Ay, rayos! Silencio, tú. Quédate aquí. ¿Sí? Una misión de mutágeno. Te necesitamos. Sí. Ahora los alcanzo. Pero ya vete. Bien. No te esperaremos. No los necesitas, Rafael. Encontraremos el mutágeno. Sin su ayuda. Ya lo creo. Pero si vamos a hacerlo, necesitarás equipo. Escoge un arma. ¡Guau! Luces increíble, Spike. Nunca me gustó el nombre de Spike. Llámame Slash. ¿Qué le habrá pasado al maestro Splinter? ¡Cielo, mi cerebro! Mikey, mira lo que haces. Aleja tu helado de mi experimento. Trato de hacer retromutágeno. Siempre arruinas mi trabajo. ¡Hola, chicos! ¿Qué hay? ¡Abril! ¿Y qué hice? Donatelo. Vine a ver si pueden cuidar de él. ¡Ay, lindo gatito! ¡Bichito, bichito, bichito! ¿Puede quedarse? ¿Recuerdas que el maestro Splinter es una rata? Sí. ¿Qué tal si el gato enloquece y lo ataca? Tendría alimento para meses. ¡Oye, dices cosas realmente absurdas! ¿Todo está bien, Mikey? Sí, sí. Está frío. Es decir, fresco. Todo está fresco. Como el helado. El helado es frío y fresco. ¿Estás listo para la misión más peligrosa y crucial de tu vida? ¡Ay, gatito! ¡Manos a la obra! ¡Oh, sí! ¡Gatito helado al ataque! ¿Ese es el gato de Abril? Por supuesto que no. ¡Te tengo! ¿Qué? Luego hablaremos de eso. ¡Gatito helado! ¡Eres mi héroe! ¿Y sabes delicioso? ¿Qué fue eso? ¡Es Rafa que quiere asustarnos! ¡No! ¡Hay que ocultarnos ahora! ¡Ay, vamos a limpiar el gallinero! ¡Rafa nos encontrará en menos de cinco segundos! Yo no lo creo. ¿Por qué no? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Es como un hombre mono? Se parece al mitológico Sasquatch. ¡Pie grande! ¡Es demasiado grande! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Ni siquiera se han ocultado! ¡Qué grande! Sí, claro. Si creen que se librarán de limpiar el gallinero por... ¡Detente! ¡Chicos! ¡Está herido! ¡Asustado! ¿Puede hablar? Miren esa cresta sagital. Podría ser un Paranthropus robustus. Es un homínido que se creía extinto. Todo está bien. Quiero ayudarte. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Tenemos compañía. ¿Qué? ¡No puedes traer a nadie! ¿Por qué está llena de pelo la entrada? Y de un trasero gigante. ¡Pie grande! ¡No hay peligro! ¡Pie grande! ¿Trajiste a pie grande a casa? ¿Por qué conocen el nombre de pie grande? ¿Pie grande? Ellos son Leo, Casey y Abril. ¡No puedes traer a pie grande a casa! ¡No lo han entendido! ¡Pie grande es el vínculo perdido entre los humanos y el mono! ¡Este descubrimiento cambiará la cara de la ciencia! ¿Es más grande que unas tortugas que hablan? Y ahora regresamos con Krognar, el bárbaro. ¡Basta, Mikey! Parece que los algoritmos de seguridad del Crank son demasiado complicados. Menos ciencia y más claridad. Debería poder obtener lo que descargó de la computadora del Crank. ¡Mikey! ¡Au! Me llevará algo de tiempo repararlo. ¿Cuánto tiempo? En términos técnicos... ...de un rato. ¡Abajo! Sabemos que el Crank reconstruyó el TSRI. ¿Y qué si ya reinstalaron el portal? Eso tenemos que averiguar. ¿Ah? ¿Cómo va todo, Donnie? ¡Progresando! ¡Ah! ¡No! Suficiente, Donnie. Ya es tarde. Ve a descansar. Ya casi lo tengo. Me faltan las con él. ¡Ah! ¡Apaga su inteligencia artificial! ¡Apagar su I! ¡Ah! ¡Pero eso sería como apagarle el cerebro! ¡Es demasiado peligroso! ¿Seguro que puedes confiar en él? Tal vez tienes razón. Me encargaré de él. Lo siento, Donnie. ¡Oh! ¡Bien, amigo! ¡Vamos a repararte! Voy a reiniciarte. Limpiar tu memoria y estarás mucho mejor. Esto no te dolerá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Donnie! ¿Qué haces ahí? Sí, Donnie. Sabes que no debes salir a bucear sin todo el equipo. Cerrado. ¡Abre la puerta, tostador gigantesco! Por la puerta de la cochera. Déjenme ver... ¡Ahí! A la izquierda en la siguiente calle. ¡Ahí está! ¡Allá va! Se dirige a... ¿Un sanitario portátil? Irá a cambiarse el aceite. Oigan, vi esto en una función de magia. Hay una puerta secreta aquí abajo. ¡Hola! ¡Ay! ¡Aquí no hay puerta secreta! Creo que voy a vomitar. ¿Qué era eso? No lo entiendo. Ahí había... ¡Tarán! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Es que tengo el toque. T-D-T. Toque de tortuga. Es como una entrada dimensional. Como... El portal del crank. Seguro por ahí desaparecieron. Me pregunto si... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Chicos! ¡Voy a cazar! ¿Lo hubiera soltado? Lo hubiera soltado. ¡Ok! ¡Ok! ¡Au! ¡Me doy! ¡Llame! Todos lo hicieron. Muy bien. Yo lo hice mejor. Esto es para superación personal, Rafael. No para ver quién pierde o gana. Lo sé, Sensei. Pero yo gané. Y ellos perdieron. Y aunque lo más importante es que dimos lo mejor. ¡Pues trabajo a todos! Dime, Sensei. Ya tenemos 15 años. ¿No crees que ya estamos listos para subir a la superficie? Sí. ¡Sí! ¡Qué bien! Y no. Detesto que haga eso. Se han vuelto poderosos, pero aún son jóvenes. Les falta madurez para usar sus habilidades con sabiduría. Pero, Sensei, ¿no es eso un... no? Sí. Y... no. La sabiduría la da la experiencia. Y la experiencia se adquiere cometiendo errores. ¡Ajá! Así que para adquirir sabiduría, tenemos que cometer errores. ¿Ya podemos subir? No. ¿Y sí? No. Sensei, sabemos que tratas de protegernos, pero no nos podemos pasar la vida ocultándonos aquí. ¿Sí? Pueden subir esta noche. ¡Voy a casar! ¡Vengan tres! Deben mantenerse alertas en todo momento. ¡Hi, Sensei! Manténganse ocultos. ¡Hi, Sensei! No hablen con extraños. ¡Hi, Sensei! Todos son extraños. ¡Hi, Sensei! No dejen de ir al baño antes de partir. Arriba son muy sucios. ¡Sensei! Ah, buena suerte, hijos míos. ¡Qué emocionante! ¡Aquí iremos a la superficie! Miren antes de cruzar la calle. Su incapacidad de trabajar en equipo ocasionó que escaparan todos. Tal vez si no hubiera perdido tiempo discutiendo con el héroe, los hubiera salvado. Oye, si no te hubieras interpuesto, yo lo hubiera hecho. ¡Y tú te fuiste por tu lado! ¿Eso es ser un genio? Todo hubiera salido bien si alguien no me hubiera golpeado con sus nunchakus. Pues, nada de esto hubiera pasado si alguien no hubiera confiado en nosotros para ir allá arriba. ¡Oh, cielos! ¡Sensei, no era mi intención! No, Miguel Ángel. Tienes razón. ¿La tengo? ¿La tiene? No estaban bien preparados para lo que hay allá arriba. Los entrené para pelear en forma individual, no como equipo. Y como su maestro, su padre. La responsabilidad de eso es mía. Para pelear eficientemente como equipo, van a necesitar un líder. ¿Puedo ser el líder? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Te pateé el trasero o debería hacerlo yo? Yo soy el más inteligente de todos. Debo ser yo. ¡Claro que no! ¡Debo ser yo! No tengo una razón. Solo creo que sería bueno. Es una decisión difícil. Meditaré sobre ella. Será Leonardo. ¿Sin rencores, Rafa? Métete en tu caparazón. Veo que han derrotado con facilidad al Clan del Pie. Oye, ¿por qué suena como si fuera algo malo? ¡Porque se han dormido en sus laureles! Cada uno de ustedes se ha hecho dependiente de su arma. Pero habrá ocasiones en que no puedan pelear con lo que conocen. Y cuando eso pase, deberán adaptarse al ambiente. ¿Ah, sí? ¿Y si solo hubiera un cuento de historietas? Lo que sea puede ser un arma. Sensei, ¿no puedes enviarnos a pelear solo con un cuento de historietas? Para un ninja, cualquier cosa es un arma. ¿Y qué quieres que hagamos? Quiero que acepten lo desconocido. Cambien de arma. ¡Miren! ¡Soy Leo! Chicos, hay que ser silenciosos. Así son los ninjas. Guarden silencio. ¡Yo no lo digo así! Sí, por eso es que nos reímos. Porque no lo dices así. ¡Enfréntense! ¡Ay! 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 ¡Llamé! Eso fue un desastre Continuarán peleando así Desarrollarán habilidades y versatilidad No es tan fácil, ¿verdad? ¡Ah, pues lo estoy dominando! ¡Oh, oh! Mensaje de ya saben quién ¿Ah? Mensaje de todos menos Mikey ¿Saben de quién? ¿Atacarán? El pulverizador nos dice dónde va a atacar el pie ¿Qué te parece? Está siendo útil Sí, pero si se queda en el pie lo destruirán Es un informante interno Y claro que vale la pena Pero el que corre el riesgo es el pulverizador Lo sé Es el plan perfecto Está bien Seguiremos su pista Y luego lo sacaremos del pie ¡Disculpen! Soy el de la espada Yo tomo las decisiones Ah, lo que Leo dijo Estoy buscando trampas Estoy buscando trampas ¡Au! ¡Qué bien! Recibieron mi mensaje Tengo información para ustedes Está bien, pero te sacaremos de aquí Tan pronto hayamos salido de aquí Quédate detrás de nosotros ¡Auxilio! ¡Son las tortugas! ¡Me atraparon! ¡Auxilio! Lo siento, es mi coartada Eso no es de amigos ¡Sepárense! Como tengo las espadas, digo ¡Retirada! Tener las espadas no te hace líder Aunque no es mala idea ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Cuidado con esa cosa! ¡Mira quién habla! Lo siento, me equivoqué Esto no funcionará ¡Cambien armas! Chicos, mutágeno El pie está robando mutágeno ¿Destructor con mutágeno? Eso no puede ser bueno Entonces Decidieron no acatar mi lección Sensei, no estamos entendiendo ¿Cambiar de arma en qué nos ayuda a pelear? Si dominamos la nuestra Veo que no han entendido la esencia de la lección Aprenderán a adaptarse Privándose de las armas ¿Qué? ¡Entréguenme sus armas! ¡Ahora! Sensei Es el sujeto más nefasto y furibundo que he visto Además de ti ¡Au! Hubieras oído los insultos que nos estaba diciendo Eran tan... Insultantes Oh, no sabía que les había dicho cosas feas Y claro, no les quedó otra que arriesgar la misión Quemado Son ninjas Trabajan en la sombra En secreto Si hay prueba de su existencia en alta definición Su trabajo se dificulta Jefe Sabemos dónde vive el sujeto Solo tenemos que ir a buscarlo Y sacudirlo hasta que se le salga la cinta No es una cinta Los videoteléfonos usan memoria flash La ira es autodestructiva Siempre creí que era otros destructiva ¡Rafael! Ponte de pie Alguien está en problemas Evade las flechas No hay problema ¡Állime! ¡Llame! Otra vez Excepto que esta vez Leonardo, Donatello y Miguel Ángel Insulten a Rafael ¿Qué? ¿Insultarlo a él? Sí ¿Y no puede defenderse? No Este plan empieza a gustarme ¡Állime! ¡Te mueves como un búfalo viejo! ¡No es cierto! Y siempre te estás quejando Pobre de mí Soy un incomprendido Sí Lo que no entiendes es ¡Ah! Y... No pones la espalda recta Cuando haces el homotecote yaku ¡Ay! ¡Y eres feo! ¡Y flatulento! ¡Ya basta! Y tu lenguaje es fudo Pero por dentro eres un bebé asustado ¡Tienes un biberón! ¿Y que le cambien el pañal? ¡Ah! ¿Qué te pasa, Rafa? ¿Vas a llorar? ¡Ay! ¡Claro que no! ¡Tú! ¡Voy! ¡Tú llorar! ¡Ah! ¡Ah! Quisiera que este momento no se acabara nunca ¿Saben qué? ¡Olvídelo! ¡Es una estupidez! ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Niniku Seishin es la capacidad de soportar insultos con paciencia y humildad No serás un verdadero ninja si no dominas eso! ¡Je, je, 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 je! ¡Entendido! ¡Hi, Sensei! Debes recuperar ese video Debes recuperar ese video Usando la razón No la fuerza ¡Miren! ¡El camión gotea! ¡Qué bien! ¡Seguiremos el rastro hasta su escondite! ¡Y acabaremos con los robots! ¿Qué? Nosotros acabaremos con los robots ¡Tú te irás a casa! ¿Qué dices? ¡Vamos, chicos! ¿Dejarán que Leo decida por todos? Creo que tienes razón Debes controlar tu temperamento Hasta entonces No confiamos en ti Lo siento, Rafael Yo también te entiendo Oye, ¿en serio? Ya tienes que hacer algo Rafael Voy a contarte una historia Sensei No estoy de humor para escuchar historias Spike Muerde tu hoja si estás de humor para una historia Muy bien Cuando yo era joven Me enamoré de una mujer ¡Ay, cielos! Ya es tan tarde Siéntate Su nombre era Dangshen Y yo no era el único que la amaba Había otro hombre que competía por su atención Oroku-san Destructor Un día me insultó frente a ella Me dijo cosas horribles Pero... Pero... Pero no fue tu culpa Destructor te insultó Tú no tenías opción No la tenía Pude optar por ignorarlo Pude optar por dejar que sus palabras se me resbalaran Como un río sobre una roca Pero dejé que me hiciera enfadar Fui yo el que convirtió sus palabras en armas Fue la opción que elegí ¿Qué opción elegirás tú? Ya fuera de aquí ¿Lo dejaste ir? ¿Por qué hiciste eso? No representaban una amenaza Ya fue suficiente ¿No fue suficiente? ¿Creerán que nos asustaron y nos dio miedo terminar el trabajo? ¡Oh, oh, oh, Leo! Lo has golpeado bastante Ya déjalo ir Ya entendí Te burlas de mí por no palear sin misericordia a un hombre indefenso Sí, así es Mostraste debilidad Esos sujetos solo entienden un lenguaje ¿El chino? No, este ¿Y el de los pies? Ay, sí, también ese Pues eso los haría bilingües ¡Ay! ¡El punto es que no podemos vernos débiles! Mostrar piedad no es debilidad Es un signo de verdadera fuerza ¿Lo ves? Piedad ¡Au! Sí, entiendo La compasión es algo bueno Pero los dragones púrpura no dejarán a Murakami en paz Pues entonces buscaremos a los dragones para que les llegue el mensaje Y si no les llega, les enviaremos uno Como entrega inmediata ¿Tu intención era ser rudo o bobo? ¿Por qué? ¿Habrá algo más vergonzoso que esa pelea? Seguro Que nos hubieran golpeado la cara con Pais Se llaman peleas estratégicas Los dragones púrpura ahora tienen a Bradford y a Sever de su lado La última vez nos costó trabajo derrotarlos Sí, porque ellos quieren pelear hasta el final Así que para vencerlos hay que ser tan despiadado como ellos Rafael, este Sever puede cruzar líneas que tú no Esto podrá hacerlo peligroso Pero no lo hace fuerte Pero Sever gana peleas ¿No es lo que importa? Y él con nadie tiene piedad Él es fuerte Así que velocidad y sigilo son esenciales Bien, ya conocen el plan Mikey Sí ¿Estás seguro? Sí Dime cuáles ¿No sería bueno repasarlo otra vez? ¿Ves, Bradford? Así es como se atrapan tortugas ¿Qué hubiéramos hecho sin tu valiente liderazgo desde adentro de ese bote de basura? Lo tengo Bien hecho, Mikey No mires abajo, Murakami-san O no... Escuches abajo Su fuerza fue la piedad Por eso les ayudó el dragón púrpura ¿Y bien? Dilo Está bien, está bien Tenías razón ¿Lo ves? No era tan... Tal vez tu miedo no fue del todo inútil Te voy a enseñar a tener miedo ¡Sintiara! 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 Bateé sus caparazones y no tuve ni que usar el cañón láser Acéptenlo, con esta cosa soy invencible ¿Ah, sí? ¿Sabes de qué hablo? Sensei, ¿qué tal si llevo hoy a Cabeza Metálica a dar un paseo? Puedes ¡Eso no es justo! ¡No puedo hacer... ¿Qué dijiste? Has creado esta nueva arma Hay que ver cómo funciona ¡Es grandioso! Gracias, Sensei Pero es solo una prueba No lo pongas a combatir No hay problema, Sensei ¿Señal perdida? ¡No! ¡Perdí la señal del control! ¿Qué hace ese crank? ¡Chicos! ¡Si pueden oírme, tienen que correr! ¡Ay, funciona! Si pudiera cancelar... ¡Dónatelo! Ya se acabaron los juegos Tienes razón Mis hermanos me necesitan ¡Espera! ¡Toma! ¡Tony! ¡Vaya entrada, amigo! Encárguense de los robots Yo de Cabeza Metálica ¡Vaya casa! Suena raro cuando él lo dice Suena raro cuando tú lo dices ¡Buen trabajo, hermano! Así se hace, Tony Sí, nada mal Excepto la parte de la construcción de esa cosa Y la parte cuando se descompone Y la parte cuando trata de matarnos Y la parte... Está bien, ya entendí ¡Estás muy cerca de mi puntuación! ¡No lastimas tú! ¿Qué te atormenta, Donatello? Todo esto fue mi culpa, Sensei Eres el responsable, sí Sí Responsable de destruir el mutágeno Responsable de salvar a personas de la ciudad Responsable de conquistar avanzada tecnología Usando solo tu ingenio Valentía Y un bastón Gracias, Sensei Tal vez así es Así es Y con un buen entrenamiento Nada es mejor que un bastón de madera ¡No debería hacer eso! ¡Corre!